Entran en calor, se pone su canción Una botella y sus amigas que hagan saltos Son como rayos, rayos de colores La que menos lleva y más brilla es un peli Gloria Son casi laces y no quiere que la llamen Se mueve con su estilo, es la chica láser Lezala a sus ojos pa' que no te maten Es la chica láser No quiere responder, no tiene tiempo de movidas Tiburones que la miran, la quiere morder Chicos que la llaman, las copas no se acaban No quiere irse a casa, no quiere irse a casa No quiere irse a casa Chica láser No cambiará por nada sus costumbres Chica láser No quiere que la olvide Son casi las seis y no le pasa nada Respira fuerte o no, pupilas dilatadas Matan los nervios y ella mata miradas Chica láser, chica láser, yeah Son casi las tres y no quiere que las llamen Se mueve con su estilo, es la chica láser Déjala a sus ojos pa' que no te mate Es la chica láser, yeah Chica láser, yeah No cambiará por nada sus costumbres, yeah Chica láser, yeah No quiere que la olviden No quiere irse a casa No quiere irse a casa No quiere irse a casa Chicaespère Chica láser, Anna